Hola a todos, soy Nacho de Progress Wheels y hoy os vamos a dar unos pequeños tips que nos habéis pedido por las redes. Vamos a hacer unos pequeños tips de mantenimiento tanto en las versiones de montaña como en las de carretera. En todos los casos lo más importante es desmontar el núcleo para limpiar el interior y poder volver a engrasarlo. El desmontaje varía ligeramente, depende del modelo y por eso vamos a enseñaros más o menos todos cómo funcionan. Empezamos con el de montaña que en el lado del disco sale el adaptador a presión directamente y necesitamos para poder desmontar la llave específica de Progress para no dañar el eje y una llave de conos de 17 milímetros por el otro lado. Simplemente así podemos sacar el núcleo y acceder al interior. Una vez abierto tenemos separado el cuerpo del buje de lo que es el núcleo con sus trinquetes y sus muelles y recordad que con cada núcleo va una arandela de un grosor específico. Una vez que tenemos el interior limpio y engrasado sólo hace falta volver a montar el núcleo con su arandela correspondiente. Y a continuación roscamos la tapa y otra vez utilizando la herramienta específica podemos acabar de roscar y cerrar la última tapa. Los mantenimientos dependen de las condiciones en las que montes. Al final en el caso de montaña si montas mucho con barro en una zona húmeda es recomendable hacer este mantenimiento mínimo dos veces al año, mientras que en carretera quizá que una vez al año es suficiente. Ahora os vamos a enseñar la gama de carretera que abrirlo es ligeramente distinto depende del modelo del buje. En el caso del nitro de disco necesitamos dos llaves de conos, una por cada lado para poder abrirlo. En este caso veréis que el eje va solidario a la tapa izquierda y sale completo. Como veis también tiene su arandela interior de grosor específico. En este núcleo además tenemos aquí en el extremo un separador metálico que es necesario para volver a montarlo y que funcione todo el sistema correctamente. Simplemente volvemos a roscar y apretamos con las dos llaves de conos de 17 milímetros. Y listo. Y ahora os vamos a enseñar los dos bujes de carretera que llevan eje de 9 milímetros. En este caso sólo hacen falta llaves Allen, dos de 5 milímetros y una de 6 milímetros. Las tapas laterales salen siempre con las llaves de 5 milímetros y es necesaria la de 6 milímetros para poder acceder al núcleo. Todo lo que os hemos enseñado hasta ahora era de la gama Nitro pero veréis que la gama Vector de carretera funciona exactamente igual el interior. Como en la gama Nitro sólo necesitamos las dos llaves Allen de 5 milímetros para soltar las tapas y la de 6 milímetros para poder acceder al núcleo. Recordad que los bujes delanteros también necesitan mantenimiento aunque en este caso es más fácil ya que todas las tapas van a presión simplemente.